Pero buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar que me estén viendo, Manolo Tejeda como siempre, por un mejor Rancho Arriba. Este tipo de noticias de verdad no me gusta darla, no me gusta darla, no me gusta darla. Y lamentablemente ha pasado algo aquí en Rancho Arriba, ha pasado algo aquí que un joven se ha electrocutado, un muchacho muy querido aquí en Rancho Arriba, y lamentablemente está pasando. Ustedes saben que no es mi costumbre estar enfocando, pero yo voy a conversar con Alcedo de los Santos, que es el alcalde de aquí, de Rancho Arriba. Vamos a conversar. Alcedo, Alcedo, ¿cómo tú estás? Tú estás en vivo, hermano. No me gusta enfocar lo que está pasando aquí, pero me gustaría que tú me lo describas con tus palabras, porque de verdad que no me gusta subir ese tipo de imágenes. El señor acaba de electrocutar su cebole. Sabemos realmente están las circunstancias que pasó la situación, pero está electrocutado. Lamentablemente. Para nosotros es triste, de verdad que es una situación ciudadana, como decimos, y sentimos una profunda pena por este hombre. ¿Se reconfirmó que es Macaco, el hijo de Sarita? Sí, es Macaco. Ah, Macaco. Macaco, confirmado. Bueno. Estamos esperando ya el ejército. Perfecto, perfecto. Bueno, señores, como acaba de informar el alcalde de Arcejo de los Santos, pues lamentablemente este joven, hijo de Sarita, la que fría ahí frente al parque, pues se ha electrocutado aquí. Estamos aquí, muchas personas aquí reunidas. Es lamentable que esto haya pasado. Parece que hizo contacto con la tierra desde aquí, desde esta parte aquí. Ahí, estamos aquí frente a la antena de telemicro. Aquí, esto es en Rancho Arriba. Estamos aquí, muchísimas personas, autoridades. Ustedes me perdonan, pero a mí no me gusta mostrar el rostro de personas muertas. Así que, pero la información quise llevársela a ustedes. Así es que, nada, señores, lamentablemente este caso aquí es en Rancho Arriba. Manolo Tejera, como siempre, por un mejor Rancho Arriba. Bye, bye.